Y los estragos del invierno no han respetado a la ciudad, señora. El Comité Local de Emergencia calcula que 500 familias han sido damnificadas. Oscar López informa. Estas imágenes evidencian cómo la creciente de una quebrada conocida como Panchita puso en jaque a los habitantes del norte de Buga, especialmente en el barrio San José Obrero. Y así como esta creciente inundó varias cuadras a la redonda, los fuertes aguaceros tienen la alerta constante, especialmente a la ciudadanía, por posibles avalanchas y crecientes del río Guadalajara. La persistencia de las lluvias en el sur occidente colombiano, especialmente en el centro del Valle del Cauca, y tengo entendido que también gran parte del territorio del departamento, pues ha causado un gran número de familias afectadas. Solamente en Buga, el balance de damnificados ya supera las 500 familias. En la parte plana, por inundación del río Cauca, tenemos las familias de Puerto Bertín, Porvenir, La Trozada, La Palomera, y ahora se suma a este conjunto de familias de Samaria Sandrana, que fue un programa de reinsección y reubicación de desplazados del INCODER, que también se suman a este conjunto de damnificados para un total de casi 500 familias afectadas en esta zona. Y la preocupación en esta localidad, tal como ocurre en muchas de la región, es que todavía no han llegado los recursos para atender las consecuencias de la pasada ola invernal, y ya se están sumando las secuelas de esta nueva entrada del invierno.